Hoy vamos a empezar el vídeo con un plano de pela ahí chateando, no diremos con quién, ¡trabajo! Trabajo, siempre es trabajo, siempre es trabajo. Oye, hola señora, ¿cómo está? Muy bien. Espero que en el plano no se aprecie que esto de aquí es la toalla roja de Zugasti de la Kay Peppi, que la llevo aquí colgandera. Bueno, señores, hoy espero que tampoco se aprecien las ojeras. Llevo un jet lag que todavía no sé cómo me llamo. Llevo dos días en Barcelona y veo que el horario ha cambiado. First hour, first, first, first. Primera hora, ¿no? In the morning. No sé cómo decir. In the morning, ¿no? First in the morning. Hoy toca ir a por un par de reuniones y al volver de las reuniones nos vamos a ir, Pela, Rubén y el San Juan, a Mataró, a las oficinas de Sura, desde donde se están mandando todos los libros de Menos Cabeza, Más Corazón. Hoy va a ser un día muy, muy, muy distinto y muy, muy, muy ilusionante porque va a ser como San Jordi, que es el típico día que firmas los libros y los dedicas. Hoy mandamos la primera remesa de todos estos libros de Menos Cabeza, Más Corazón que tenéis hasta el día 27 de noviembre para pedirlos. Linca aquí abajo. Y que así os llegarán entre el 4 y el 10 de diciembre, justo antes de Navidad. Firmados y dedicados. Y hoy vamos para ello. Entonces, hoy tener todos los libros ahí y empezar a firmar y empezar a mandarlo, ¿qué queréis que os digáis? Es el típico día que dices, coño, de hecho me voy a estas dos reuniones ya diciendo, me voy a comer el mundo, me voy a comer el mundo, me voy a comer el mundo. Bueno, de momento me voy a cruzar la ciudad y para la reunión. ¡Nos vemos luego, familia! Pues venga, se conoce que ya tenemos las reuniones listas. Ya estamos dándole a la bicicleta Ken porque vamos para Mataró, a las oficinas de Sural, a firmar la primera remesa gorda de libros de Menos Cabeza, Más Corazón. Por cierto, tenéis hasta el día 27 para llevároslo para casa. Firmado y dedicado por el San Juan. Y ahora me meto en la Nacional 2 y dejo de grabar porque ahí ya es peligroso. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? De nuevo, San Juan al aparato. Pela, al aparato, ¿cómo estamos? Bueno, estamos haciendo ya todo el tema de las firmas. Mira, por aquí. Gas a fondo, madafuck. Entonces, cuando la dedicatoria es corta, la ponemos aquí. Cuando es más larga, tenemos la opción de meterla aquí dentro. Y cuando es más larga, pues de repente, pues aquí tenemos una de las postales, pues por detrás. Entonces, en función de quien sea o para lo que sea, pues lo vamos haciendo de una manera o de la otra. Ellos están aquí ya porque yo he venido en bici. ¿Cómo habéis venido vosotros, Pela? En el coche. Ah, algunos de los planos, estos recursos que habéis visto ahí tan chulos, los iba sacando Pela mientras Rubén conducía. Pela, todavía no es muy deportista. Pela, ¿algún día seremos deportistas? Seremos, seremos. Poco a poco. Rubén, ¿qué pasa? Al aparato. Bueno, pensaba que me iba a enseñar el aparato. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es trabajo en cadena. Yo estoy ahí, voy firmando, voy poniendo la dedicatoria, tal, no sé qué. Uno desempaqueta los libros y el otro los lleva para ahí. Trabajo en cadena porque estamos muy contentos. Muchas gracias a todos que mucha gente nos habéis pedido el libro. Y esto quiere decir que o vamos firmando todos o no van a llegar a tiempo. O sea que los libros de menos cabeza, más corazón, ya se están enviando, o sea que ya los vais a ir recibiendo. Mientras que den existencias porque tenéis solo hasta el 27 de noviembre, pa' pedirlo. ¡Vamos pa' allá! Madre mía, madre mía, que... Esto ya empieza a doler. Suerte que es la mano que tengo entrenada, ya sabéis de lo de la bici, de lo de la bici. Estoy seguro que habrá ya el típico comentario que dirá, San Juan, ¿qué cojones haces con el casco firmando? Primero, seguridad ante todos los días. Bueno, si estáis en un almacén de reparto, ¿qué posibilidad de que haya inseguridad hay? Estos días, como ya estamos haciendo, mandando y todo esto, a veces cuando se apagan las luces, esto es como Monsters o como Toy Stories que a la que nos despistamos, los libros ya están avanzando que quieren llegar a vuestras casas. Anda que no. ¡Míralo! A ver... Voy a decir que es algo guapo, no, pero es algo guapo. Hago un break. Tema muñeca que hay que darle un poco de respiro, ¿eh? Aprovechamos el break para hacer un juego que es una cosa que me gustaría mucho, que cuando os lleguen los libros, que ya, como ya se están mandando, pues en nada algunos ya los tendréis en casa, pues me gustaría que hiciéramos un juego que es que me mandarais foto o comentario o en Facebook o tal, explicando cuál es vuestra postal favorita, por qué lo es y qué significa para vosotros. Así que, espérate, voy con los estropeados. No tanto como yo, ¿eh? Yo estoy más estropeado. A ver, Pela, el tuyo, ¿qué pone? Este pone, right now, lo haré mañana, son los padres. Ya lo haré mañana, son los padres. Muy bien. Rubén. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Ah, muy bien. Y la mía. A ver. A veces no se folla por no preguntar. ¿Qué significa la mía? Muy fácil. Muchos pensan, ah, el San Juan todo el día enfermo ahí que todo el día quiere empotrar. Esto no solo va para empotrar. Va para empotrar, va para el trabajo, va para las oposiciones, va para esa aventura, va para esa cosa que queríais hacer. Básicamente, muchas veces no lo hacemos por, ay, es que quizá, es que no es para mí, es que... Coño. Y para lo de empotrar también. Igual de repente llegas ahí y dices, Cristina, que hace cuatro años que te tengo el ojo puesto. Y el otro le dice, hace cuatro años que yo también te tengo el otro ojo puesto. Entonces, bueno, pues, coño, a veces preguntar y si os dicen que no, pues ya os dirán que no. Rubén, ¿qué significa el tuyo? Pues a veces no hay que pensar mucho las cosas, hay que hacerlas y asumir las influencias. Ahí está, Pela. El miedo que lo hagas cuanto antes. Si quieres hacer algo, hazlo ya, es decir, ya, claro. Right now. Que a la hora y mañana somos padres. ¿Estás convencido? Convencidísimo. Eres bueno, Pela. Eres bueno, Rubén. Entonces aquí varias cosas. Por delante tenéis la postal con la ilustración y la frase y por detrás tenéis esto. Esto quiere decir que lo podéis utilizar para dos cosas. Bueno, para muchas, para quemarlo, pero me gustaría que no. Pero para dos cosas. Una, como recordatorio para vosotros mismos. Coger la postal y de repente decir, hostia, qué cosas me he perdido por no haberlas intentado o por no haber preguntado o por no, joder, no haberle intentado hincar el diente. Y aquí detrás os ponéis, esa chica, ese trabajo, tal. Y aquí abajo, por ejemplo, os ponéis, pues a partir de mañana voy a ir y me voy a volver a apuntar este curso. Es decir, para utilizarlo para vosotros mismos. O dos, para utilizarlo tal cual, como postal. Pegáis el sello, ponéis la dirección y escribís algo y se lo mandáis a alguien. ¡Pepe! A veces no se folla por no preguntar. ¿Quién es Pepe? Bueno, o sea. Siu, siu, siu.